Con Placido de que nos lo encontremos en esta entrega de Tecnoclick, le vamos a hablar del celular más seguro del mundo. Está totalmente encriptado y es anti-espionaje. Le vamos a decir cuánto cuesta y dónde comprarlo. Se llama Black Phone. Es una iniciativa que se presentó recientemente en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles. Ahí ustedes los tienen en pantalla. El Black Phone asimismo se llama el portal que le vamos a enviar a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison. Cuesta 629 dólares. Es un precio equivalente al que tienen teléfonos inteligentes. Si ustedes se fijan, están las características, el precio, pero todos los otros elementos de seguridad como los dos años de garantía, dos teléfonos que puedan interconectarse, el software o aplicación que utiliza para garantizar la seguridad están incluidos. Vamos a ir bajando en la página para que ustedes puedan tener algunos detalles adicionales. Miren a nivel de hardware. Se dan cuenta, tiene un CPU que corre a 2 GHz de velocidad. Es una excelente velocidad. Tiene una pantalla de unas 7 pulgadas. Tecnología LTE, Wi-Fi. Se conecta a través de Bluetooth. Tiene cámaras de muy buena resolución para funcionamiento. Memoria RAM de 2 GB. La capacidad de almacenamiento que es de 16 GB funciona con GPS y otras tecnologías. Miren, esa es la parte trasera de la cámara. Vamos a seguir bajando para que puedan así tener algunos elementos adicionales del dispositivo. A nivel de software, es una especie de Android adaptado. Tiene una aplicación que se llama Silent Circle, que es la clave de su seguridad. Todo lo que usted envía o recibe y las llamadas que usted hace son totalmente seguras gracias a esta solución. Son los softwares de seguridad que tiene integrado. Este dispositivo surgió como resultado de todos los problemas de espionaje, incluso de los que ya nosotros le hablamos, el tema de Edward Snowden y todo el tema del espionaje que se estuvo realizando, que se sigue realizando desde el Departamento de Seguridad. Fíjense que ahí explica por qué es totalmente seguro. Siempre destacar que si usted tiene un Black Phone, que es el móvil inteligente más seguro del mundo, pero con la persona que usted habla no tiene este dispositivo, no es seguro porque su comunicación va a ser segura, pero la persona con la que usted está hablando puede ser espiada. Así que deben de tener los dos un dispositivo seguro para que se mantenga el nivel de encriptado. Le vamos a enviar los detalles a través de nuestra cuenta en Twitter, ING Morrison. Pueden ampliar estas informaciones visitando nuestro portal audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.